El día de ayer ya, digamos, lo hicimos público, la primer convocatoria del año a aspirantes al doctorado en Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias Humanas. Las inscripciones van a estar habilitadas desde el 18, la semana del 18 al 22 de abril, que es de lunes a viernes justamente, pero ya está en la página web de la facultad toda la información, la inscripción es virtual, digamos, ahí hay un formulario, una serie de documentaciones a adjuntar, y todo eso ya está cargado en la página de la Facultad de Ciencias Humanas. Y por año se abren dos inscripciones. Así es, la primera generalmente es en el mes de abril y la segunda en el mes de septiembre. Todavía no tenemos la fecha específica, pero la segunda de este año va a ser en el mes de septiembre. Recuérdenos cómo es la estructura, cómo se trabaja desde el doctorado. Bueno, este doctorado tiene la particularidad de que es un doctorado personalizado, que se denomina, ¿no?, de las distintas acepciones que hay en las carreras de posgrado. Personalizado quiere decir que es básicamente un doctorado en el que quien aspira a doctorarse en Ciencias Sociales va como armando su recorrido, un recorrido bastante autónomo, en relación con quien lo dirija y el tema que le interesa. Entonces, el doctorado tiene una serie de créditos a cumplir, vinculado a las teorías sociales, a la epistemología y metodología y al tema de tesis, pero después la manera en que lo vas a desarrollar a esos créditos y a ese recorrido es bastante particular de cada doctorando o doctoranda. Entonces, cuando uno inicia el doctorado, es muy importante presentar un proyecto que, como todos sabemos, es bastante preliminar porque es una idea que uno tiene, pero bueno, es un poco lo que guía el plan de formación y el recorrido que se va a llevar adelante. Por cualquier cuestión, digamos, el doctorado tiene una oficina, que estamos de manera presencial, que es la oficina 22 de la Facultad de Ciencias Humanas. Hay un teléfono también donde nos pueden ubicar, que es el 4676-597 y un correo electrónico también por consultas, porque uno por ahí está armando la documentación y le surgen dudas, que es doctoradosoc de sociales, arroba umdehumanas.unerc.edu.ar